Chivas Rayadas de Guadalajara se impuso 2-1 a Toronto FC en lo que fue el partido de ida de la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2018 en juego disputado en el estadio BMO FILE. Las anotaciones del encuentro por parte de Guadalajara fueron obra de Rodolfo Pizarro al minuto 2 y de Alan Pulido al 71 de tiempo corrido, mientras que por Toronto descontó Jonathan Osorio al 19. Chivas regresa a casa a disputar el de vuelta con una ligera ventaja. El encuentro se disputará el miércoles 25 de abril a las 20.30 horas en el estadio Chivas. Para Noticel.mx, Orlando Fernández.